Queríamos registrarle que veníamos contándoles a cada uno de ustedes. Bueno, Daniel, en ese momento ha llegado el hermano de Lady Tatiana. Queríamos registrarle que veníamos contándoles a cada uno de ustedes. ¡Es el hermano! ¡Es el hermano! Bueno, Daniel, en ese momento ha llegado el hermano de Lady Tatiana.